A través de sus redes sociales, Bárbara de Regil desmintió que se encuentra pasando una crisis en su matrimonio, como muchos de sus fanáticos aseguraron, luego de que no ha mostrado mucho a su pareja en redes sociales. La actriz mostró un mensaje que le envió una fanática respecto a su relación, ¿es consejo o te peleaste con tu esposo? Porque no te acompañó en tu viaje, los chismes son de que pelean mucho y su familia no te tolera, ojalá solo sean chismes, porque te queremos tus fans. La famosa puso una foto de su esposo y respondió, les voy a decir en donde está Fer en este momento y mi situación con él y su familia. Bueno Fer si está conmigo, él es el productor de las clases, en este momento está dormido en mis piernas. Dormimos poco y el vuelo a Ecuador fue muy cansado. Bárbara de Regil mencionó que sus seguidores, que aunque no suba a su esposo en redes, o no significa que no están bien. Si no lo ven en mis historias, no significa que esté mal con él, es que no lo subo todo el tiempo. Respecto a cómo es la relación que mantiene con la familia de Fernando, mencionó, de su familia no sé con quién habló la revista, o quién dijo el chisme, pero sus dos personas favoritas son mis dos personas favoritas, sus hermanos. Minutos después compartió la actriz que se encuentra en la ciudad, mitad del mundo, junto a su esposo Fernando, y ambos se mostraron muy enamorados.